En 1894 accedía al poder Nicolás II, el último zar de Rusia. Nicolás II vivía en Petrogrado rodeado de lujo, pero era un líder sin autoridad. Incapaz de solucionar los problemas de sus súbditos, tuvo que abdicar en marzo de 1917. Políticos como Lenin encabezaron la oposición y se encargaron de encauzar el malestar popular. Lenin lideró las fuerzas bolcheviques que el 7 de noviembre de 1917 se apoderaron de Petrogrado y asaltaron el Palacio de Invierno, para acabar así con el gobierno del moderado Kerensky en el poder desde junio. Lenin intentó cambiar la sociedad rusa mediante una política basada en los principios del comunismo. Para ello contó con el apoyo de Trotsky, un brillante estratega quien se encargó de crear el ejército soviético. Trotsky parecía el líder natural de la Unión Soviética tras la muerte de Lenin. Sin embargo, fue Stalin, un político intransigente y autoritario, quien se hizo con el poder. Stalin dirigió con mano de hierro el destino de su país. Trotsky, el crecimiento de la Nación y al守